La imagen no engaña, efectivamente estamos en Tomelloso, la última parada de nuestro camino. Pero no hemos venido aquí a hablarles del bombo, típica construcción de la zona. No, hemos venido aquí para contarles otros aspectos menos conocidos del vino. Tomelloso es el mayor productor mundial de alcohol vínico y de una de las bebidas destiladas más emblemáticas y populares que guarda además una estrecha relación desde hace 200 años con esta ciudad. Nos referimos, como no, al brandy. Y aquí, en los bornes, se conservan las esencias y los secretos de este destilado. Vamos a conocerlos. Estamos con Virginia Martín, jefa de control de calidad de bodegas Osborne Destilería. Y hemos elegido este sitio, Virginia, porque es aquí donde comienza todo, ¿no? ¿Dónde estamos completamente? Pues aquí estamos en la zona de almacenamiento de nuestra materia prima, que es el vino, y la zona de almacenamiento de la materia prima para la elaboración del brandy, que es nuestro producto terminado. ¿Vino de aquí, de Castilla-La Mancha? Vino, en su mayoría, de Castilla-La Mancha, por ser el viñedo de Europa. Oye, ¿la mayoría es Airene, vino blanco Airene? Claro, al proceder la mayoría de Castilla-La Mancha, la mayoría es Airene, aunque también nosotros utilizamos vino tinto de Castilla-La Mancha. No me imagino cuánto vino cabe ahí. Pues tenemos, detrás nuestra, tenemos tres depósitos, y en cada uno de ellos podemos almacenar 1.800.000 litros de vino. ¿Y el resto de depósitos? El resto de depósitos es donde almacenamos nuestro producto terminado, que son alcoholes de diferentes graduaciones. ¿Cuántos litros de vino hacen falta para hacer un litro de vino de brandy? Pues aproximadamente del orden de unos 5 o 6 litros de vino para poder hacer un litro de brandy. Osborne lleva haciendo brandy aquí 130 años sobre. 130 años data completamente de esta fábrica, que es de 1880, aunque a sus inicios pertenecía a una familia de Tomelloso, a la familia Torres. Osborne entró en sociedad con esta familia en los años 60 y propietaria absoluta de esta destilería sobre el año 97. O sea que la relación de Osborne con Tomelloso es casi una relación, yo diría, familiar, ¿no? Muy familiar. Es una empresa muy querida aquí en Tomelloso. ¿Te parece que vayamos a ver cómo se hace ese brandy de alta calidad? Estoy encantada de que vayamos. Venga, Virgínia. En la materia prima para la elaboración del brandy la hacemos aquí, en Tomelloso, que es el primer productor mundial de alcohol de origen vínico. Nosotros aquí compramos vino y lo metemos en nuestros aparatos de destilación y les traemos el etanol y otros componentes del vino que le dan ese característico aroma, olor, sabor, organolepsia en general tan especial que tiene el brandy. De hecho, el brandy se considera que es la bebida espirituosa más noble porque es la única que se elabora con alcohol de origen vínico. De aquí salen un montón de referencias de brandys que tiene la casa Osborne. Hay algunos brandys que son míticos, claro, ¿no? Sí, sí. Por supuesto, estas holandas son las que, como digo, se utilizan para realizar nuestras grandes reservas, nuestros productos premium. Y hablamos de Carlos I, hablamos de Carlos I, de Carlos I Imperial, hablamos de Conde de Osborne, hablamos de Alma de Magno, hablamos de Independencia, bueno, hablamos de auténticas joyas. Joyas que además se venden en todo el mundo. En todo el mundo. Osborne está presente en el mercado mundial. Tenemos que decir una cosa también, que desde aquí, desde Tomelloso, también se lleva alcohol vínico a Coñá. Sí, como todo el mundo... ¿A Francia? Sí, bueno, como bien sabemos, en Coñá, el Coñá de Francia se elabora con dos destilaciones. Pues nosotros tenemos clientes a los que le elaboramos esa primera destilación, que es lo que se llama Bruygui. Es un primer alcohol de unos 40 grados que ellos luego vuelven a destilar y ya elaboran sus productos. Debajo de aquí hay más cosas. A mí me encanta esa red que tenéis ahí de cuevas, ¿no? Sí. Con esas tinajas de cemento, es apasionante, ¿eh? El mundo subterráneo que hay aquí, ¿no? Nosotros aquí en nuestras instalaciones tenemos tres cuevas y, bueno, ahora mismo ya no las tenemos en uso. Están sustituidas por los depósitos aéreos. Pero, bueno, la que tenemos aquí ahora mismo, debajo de donde estamos, en la isla lo que tenemos es unas tinajas que nos sirven de depósitos nodriza para alimentar el calientavinos, donde entrará el vino de la siguiente destilación. ¿Cuántas tinajas puede haber entre las tres cuevas? Uy, entre las tres cuevas, del orden de unas 300 tinajas aproximadamente. ¿300 tinajas? ¿De cuántos litros cada tinaja? De unos 17.000 litros. ¡Uf! 17.000 litros, ¿no? Sí. Casi el 90% del brandy que se consume en casi todo el mundo sale de aquí, de Tomelloso. Y Osborne aporta un buen rato, ¿no? Sí, en gran medida. Bueno, pues ya salgamos una cosa, Virginia, cuando digamos Osborne, de Cádiz, sí, pero también de Tomelloso. Mucho Tomelloso. Virginia, muchísimas gracias. Encantado. Gracias por explicarnos esta maravilla de destiladora que tenemos en Castilla-La Mancha. Y muchas gracias por vuestra visita. Ha sido un placer. Un placer para nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. �. Gracias por ver el video.